Voy camino a la conquista de tu piel Y yo sé qué hacer Siempre tengo suerte de algo que darte Somos uno y el amor lo sabe bien Eres testigo fiel Que solo tengo días para amarte Aunque pase lo que pase aquí estaré Juntos en el mismo hotel Dame un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe With no without you Siempre te amaré Porque tú olvidaste El amor más grande With no without you Siempre vas a ser En mí lo inolvidable El antes y el después With no without you Si fuera Dios haría el tiempo de tener Sosténme No me sueltes Oh no no Cada minuto voy perdiéndote Aunque pase lo que pase aquí estaré Juntos en el mismo hotel Dame un beso con sabor a ti Y que nunca se acabe Y que nunca se acabe Lo más grande Lo más grande que he podido tener Estarás sin mí por siempre No me sueltas With or without you, siempre te amaré Porque tú en mí tatuaste, yeah El amor más grande With or without you, siempre vas a ser Estás en mí, inolvidable, inolvidable Lo más grande que he podido tener Estarás en mí por siempre With or without you Y de McDonald's Gracias por ver el video Gracias.